¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Está muerto! ¡No se levanta! ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bomba lista! ¡A cubierto! ¡No se levanta! ¡No se levanta! ¡Vamos! ¡No! ¡Este ha muerto! Quedan unos pocos. Acabemos con ellos. ¡Papá! ¡A esta! ¡Y pointa! ¡Este ha muerto! ¡ shadow! ¡¡파! ¡No se si es! ¡No! ¡No se sentes acá... ¡¡Chile! ¡Vivo a un batido! ¡Me han dado! ¡Joder! ¡Me han dado! Bien, tengo que ver tarde. ¡Vámonos! ¡Vivo a un batido! ¡Vivo a un batido! ¡No volver! ¡Los tambores no saben ni por dónde les han caído!